Muy buenos días. Quiero saludar especialmente al señor ministro, saludar al presidente de la comunidad autónoma que nos ha dejado en este momento, saludar también a mi amigo presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, a todas las autoridades regionales de la comunidad, también a todas las empresas presentes, a los auspiciadores. Creo que lo primero es agradecer a la comunidad de Madrid, que a través de la Fundación Madrid para la Excelencia, y por eso saludo también muy especialmente a doña Alejandra, que ha sido nuestra invitante, y a la Consejería de Economía y Hacienda. Nos da la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre un tema tan clave para el futuro de nuestros países y de toda la humanidad. Este foro ha logrado consolidarse como uno de los eventos más importantes de Europa sobre emprendimiento e innovación, contando con el interés de empresarios, ejecutivos y de personas provenientes también del ámbito académico y del ámbito político. Las profundas transformaciones que se han producido en el mundo en los últimos 30 años nos demuestran que el emprendimiento y la innovación son factores esenciales para crecer y ser protagonistas en la economía global. Quienes primero entendieron estos fueron los países nórdicos y varios del sudeste asiático, y no por nada hoy son las naciones más desarrolladas del mundo. Debemos tener claro que esos ejemplos, especialmente cuando vivimos días de inseguridades y fluctuaciones ante esa gran inestabilidad, el mejor remedio es el talento, la osadía y el esfuerzo de los emprendedores, y por lo tanto, innovar desarrollando nuevas ideas que respondan a las necesidades actuales. Yo vengo de América Latina, una región en que hay varios países, entre ellos mi país Chile, que se encuentran ante la posibilidad real de alcanzar el pleno desarrollo en el mediano plazo. Pero para dar este salto deben asumirse que no nos queda otra alternativa que seguir el camino de la innovación. Esta es la herramienta que permite asegurar un crecimiento económico sostenible, generar más y mejores oportunidades, y lo más importante en nuestra América Latina, derrotar definitivamente la pobreza. Para llegar a eso nos falta mucho, al menos así se desprende de los resultados obtenidos en el ranking de competitividad mundial del año 2012, que elabora el Instituto Internacional para el Desarrollo del Management de Suiza. En esa materia, ahí muestro algunos de los países, tanto de los países desarrollados como de los países emergentes. Chile aparece liderando América Latina. Lo que muestran estos indicadores en que aún estamos atrás en elementos centrales que tienen que ver con la educación y la innovación. Es decir, nos falta incorporar más conocimiento, hacer de manera más eficiente las cosas que hacemos, crear nuevos productos, abrir nuevos nichos y aumentar la canasta exportadora, entre otros factores. Y mientras no resolvamos estas carencias, se seguirá acrecentando la brecha existente con otras regiones del mundo. En Europa, por ejemplo, recientemente se ha informado que los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que tradicionalmente estaban para inversión en infraestructura, hoy día se destinan del 2014 hasta el 2020 fundamentalmente a proyectos que potencian la investigación y el desarrollo, la innovación, la competitividad de las pymes y la iniciativa de eficiencia energética y de energías renovables tan necesarias en nuestro mundo. En otras palabras, aquí en Europa llevan largo trecho avanzando en políticas serias, bien inspiradas y de largo plazo. Nosotros en Latinoamérica recién comenzamos a tomar conciencia de los que estos temas son relevantes. Transitar esta vía no es fácil. Junto a la imprescindible voluntad política debemos formar una verdadera cultura del emprendimiento y de la innovación. Además, requiere de mucha paciencia, sobre todo cuando se está en el gobierno, porque este camino toma tiempo, no se consiguen resultados en el pequeño plazo, sino que son muchos años para crear y desarrollar esto de manera sostenible. Asimismo, necesita de perseverancia, ya que no es un proceso exento de dificultad y vicisitudes, en las cuales muchas veces hay que reinventarse sobre la marcha, ya que las ventajas competitivas que se adquieren en años de duro esfuerzo pueden desaparecer en pocos días. Pero junto a estos atributos anímicos, también se requieren de transformaciones profundas en diversos ámbitos. Y voy a señalar tres capítulos que me parecen fundamentales en nuestra discusión en Latinoamérica. El primero es un sistema educativo de calidad. Es imposible potenciar la innovación si no se encuentra un capital humano de excelencia. Precisamente, los países líderes de innovación en el mundo tienen como denominador común haber invertido fuertemente y tempranamente en mejorar la cobertura y la calidad de la educación en todos los niveles. Lamentablemente, nuestra América Latina presenta un claro rezago respecto a países de similar ingreso per cápita y a una gran distancia de aquellas naciones que fueron las principales al evaluarse año a año. Además de la educación primaria y secundaria, hay una estrecha correlación entre el nivel socioeconómico del estudiante y sus resultados escolares, lo que implica y explica la reproducción de la desigualdad. Y en tanto que en la educación superior ha crecido fuertemente en cobertura en nuestros países, subsisten graves problemas tanto en su cualidad como en su costo. O sea, las mismas desigualdades que existen en la sociedad se ven reproducidas y potenciadas por el sistema educacional. Si no hay una educación pública de calidad junto a los otros sistemas educativos, no hay ninguna posibilidad de revertirlo. No obstante lo anterior, los gobiernos de la región han introducido reformas educacionales con la finalidad de la mayor cobertura y de la mayor calidad, lo que ha ido acompañado de un fuerte incremento de la inversión pública en este sector. Sin embargo, aunque hemos mejorado los resultados en términos de aprendizaje, están lejos de ser los óptimos. Esto está directamente relacionado con el aumento de la participación del sector privado en la educación en todos los niveles. Si bien ello ha tenido un positivo impacto en el ámbito de la cobertura, en muchos casos ha ido acompañado de la pérdida de la calidad de la enseñanza. Por eso reitero lo que decía. El rol prioritario del Estado para recuperar el rol estelar que le cabe en la educación, pues en los últimos años ha pasado de ser un proveedor a un actor solamente regulador. Los sistemas educativos, dadas su estructura y fines, requieren de una vigorosa participación del Estado para garantizar el buen funcionamiento. El cumplimiento de este objetivo no puede quedar solamente en las manos de los proveedores privados. En segundo lugar, diversificar el aparato productivo. América Latina debe repensar su estrategia de crecimiento. Hoy está basada casi íntegramente en las exportaciones, las que aún no han logrado un nivel suficiente de diversificación y continúan concentrados en muy pocos productos, principalmente productos naturales, dejando poco espacio para el desarrollo de las manufacturas, quedando entonces muy expuestos a la variación de los precios internacionales. Además, la región, pese a su clara orientación proexportadora, aún presenta un significativo regazo en materia de apertura comercial en relación a los países de Europa y del Asia. Así, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios de Argentina, por ejemplo, país tan en boga hoy día especialmente, representan solamente el 22% del PIB. En el caso de Chile estamos llegando casi al 40%, en Colombia 16%, en Perú 25%. Esto refleja que independiente de la composición de la canasta exportadora, la apertura de nuestra economía es todavía baja en relación a países tan distantes y lejanos como Finlandia y Corea del Sur, por nombrar uno de los más rápidos en su desarrollo en los últimos años. Quiero señalar que Chile, a través de una red comercial importante en el mundo, hace más de 20 años iniciamos el proceso de incorporarnos a la globalización. Y hoy día podemos decir que parte de los resultados que Chile ha tenido han sido porque más de dos tercios de todo el PIB está en el comercio exterior y en los servicios de Chile. O sea, en menos de 20 años una economía cerrada, una economía que dependía fundamentalmente de los mercados de Europa y América del Norte y América del Norte, hoy día más del 60% de nuestra economía está volcada en los países del Asia-Pacífico, logrando un avance y un cambio radical en nuestra situación histórica. La productividad total de factores, y en especial la productividad del trabajo, también ha venido perdiendo terreno frente a otras economías, reflejándose en una canasta exportadora latinoamericana, de bajo valor agregado y escaso contenido tecnológico. Por ejemplo, en Chile, el país más abierto en términos de exportación, importaciones y servicios, tenía una canasta exportadora que estaba representada representada cerca de un 90% por sus recursos naturales, especialmente la minería, y solamente el 10% representada por manufactura de mediana y alta tecnología. Esta realidad le impone a la región el desafío de asumir una transformación productiva fundada en una mayor diversificación comercial, que acompañada de aumentos en la productividad, le consolide ganancias de competitividad en el largo plazo. Por ello, es primordial fomentar la asociación y cooperación entre empresas, y entre estas y las universidades, los centros de formación con las entidades públicas. Es muy difícil conseguir acuerdos, especialmente en I más D, en innovación, y asociaciones entre el mundo privado y las universidades y el sector público en nuestra América. Por la eterna desconfianza y por la siempre división entre los que quieren solamente el Estado y los que quieren solamente el mercado y el sector privado. Esa asociación es fundamental para conseguir los objetivos en un mundo global. Este mismo resultado se puede lograr a través del desarrollo de encadenamiento con el sector productivo internacional y la absorción de conocimiento y tecnología, que a menudo ofrece la inversión extranjera directa, potenciando así los efectos sobre la productividad y las posibilidades de expansión de la producción y de las exportaciones. En tercer y último factor, el emprendimiento es uno de los factores que más contribuyen a desarrollo y competitividad en los países. Una sociedad cuya cultura favorece que las personas inicien nuevas actividades en los más diversos ámbitos tendrá una economía más dinámica, innovadora y generadora de nuevas oportunidades, todo lo cual se traducirá en un mayor progreso. Desgraciadamente, la mayoría de nuestros países de América Latina no ofrecen las condiciones adecuadas para ello, porque carecen de políticas e instituciones destinadas a propiciar un medio ambiente adecuado para el surgimiento emprendedor. Pero a mi juicio, el punto central para que florezca una actividad emprendedora se requiere un Estado de derecho consolidado, normas jurídicas estables, un sistema político democrático, políticas fiscales serias y prudentes, adecuadas regulaciones, instituciones sólidas, protección de la propiedad privada y reglas del juego estables que generan un buen clima de negocios y una certidumbre jurídica. Eso no es fácil lograr, desgraciadamente, en América Latina. Y el éxito de Chile se debe, básicamente, a que estos factores se han ido consolidando. Instituciones y seguridad jurídicas fundamentales para el emprendimiento. Todos estos factores favorecen la posibilidad de que las personas se atrevan a emprender y se sientan estimuladas a hacerlo. El emprendimiento debe ser un proceso ágil y expedito. Quisiera contarles que hace pocos días en el Parlamento votamos una ley que permite la creación de empresas en un solo día y a costo cero. Un gran logro para Chile. Pero en este tema, Chile es una isla. En el resto de los países, en vez de facilitar los procesos de creación de empresas, normalmente se están obstrucalesando. Se deben cumplir tantos requisitos y procedimientos burocráticos que son costosos. requieren mucho tiempo. Y las instituciones o entidades encargadas de asumir estos procedimientos, por lo general, son ineficientes y muchas veces corruptas. Uno de los grandes males en nuestra región. Pero tan importante como facilitar la creación de empresas es apoyar a quienes se emprenden y a aquellos también que no obtienen en su primera o segunda etapa los resultados. Muchos emprendedores tienen que tratar varias veces antes de lograr el éxito. Por eso considero que el Estado tiene el deber de asistirlos para que puedan volver a intentarlo. El año 2009 propuso un estatuto para el reemprendedor, consistente en un conjunto de protocolos de flexibilización de normas, apoyos directos en el cierre de empresas no viables, saneamiento financiero, renegociación de deudas tributarias y respaldo para la reconversión, todo bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. Por último, elevar la investigación, la inversión en investigación y en desarrollo. En el mundo contemporáneo, la competitividad internacional se construye. Es una ventaja que los países adquieren principalmente a partir de su habilidad para innovar, es decir, para crear y comercializar tecnologías que son nuevas para el mundo o bien de su capacidad de transferencia, o sea, de absorber y difundir rápidamente las tecnologías y adquiridas en el extranjero, pero que constituyen innovaciones dentro de un país. Por eso es que precisamente la ciencia, la tecnología y la competencia constituyen los elementos que marcan en forma más clara y definitiva la diferencia entre las zonas más desarrolladas y los que estamos en vías de desarrollo. Tan cierta es esta afirmación que la capacidad de innovación absoluta se encuentra concentrada en pocos países, todos ellos del primer mundo. Ahí están las cifras, ¿para qué lo voy a alcanzar? Y ustedes saben cuáles son esos países. Representan los países más desarrollados, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, etc., el 84% del total gastado a nivel mundial en investigación y en desarrollo. Por lo tanto, como consecuencia, producen más del 90% de las patentes concedidas en Estados Unidos, reciben un 91% de los pagos mundiales por regalías y licencias tecnológicas y contribuyen con cerca del 80% del flujo total de inversión extranjera directa. Estos ejemplos son contundentes y, en consecuencia, el reto de Latinoamérica, donde hay países que necesitan con urgencia generar productos de alto valor agregado, producir nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Para eso deben crear centros de investigación de alta calidad en todo el territorio, para mejorar su competitividad en sus regiones y provincias, porque, si no descentralizamos, no generaremos jamás las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Un ejemplo concreto, porque muchos preguntarán ¿Usted fue presidente y qué hizo en la línea de lo que está diciendo? Bueno, iniciamos una iniciativa que se llamó Las Becas para Científicos a nivel de Gobierno. Partimos modestamente 25 o 50 becas. Fuimos aumentando y llegamos a crear lo que se llamó y que se llama la Programa Iniciativa Científica Milenio, que hoy día cuenta con centros de excelencia, núcleos científicos y son los grandes productores de la investigación científica en Chile. ¿De qué se trataba? Que en nuestras burocracias normalmente se crean instituciones públicas. Ahí se entrega una cantidad de recursos. Parte de los recursos quedan en la burocracia. Después se entregan a universidades, centros de formación, otra cantidad. Al final, ¿cuánto es lo que reciben realmente los investigadores? Un porcentaje muy pequeño. La Iniciativa Científica Milenio entrega los recursos directamente a los científicos, contrarresultados, directamente a ellos. Y eso ha producido un tremendo avance en esta materia en el país y creo que ha sido parte del avance que hemos tenido. Y en segundo lugar, quisiera contarles también que el año 95, o a un año de asumir, al iniciar el proceso de transformación en la educación, ampliar la cobertura, hacer jornada completa para todos los niños de Chile, hicimos un programa, estoy hablando de 20 años atrás, que se llamó el programa Enlace. ¿En qué consistía? En introducir masivamente las tecnologías de información y la comunicación en todas las escuelas, especialmente las de mayor pobreza y las de menos ingresos. Y eso ha permitido que 20 años después, Chile sea uno de los países de América Latina de mayor penetración de las tecnologías de información. Hoy día está en las escuelas, en los hogares y tenemos un porcentaje que es muchas veces la envidia de otros países. Esto es definir políticas a 5, a 10, a 15 o a 20 años. Cuando uno está en el gobierno no puede pensar que esas políticas en esta materia van a producir frutos a los 3, 4 o 5 años. O sea, hay que tener una mirada de Estado, una mirada de largo plazo para invertir en tareas que son de gran trascendencia. Quiero señalar que el otro problema es que nuestros países invierten muy poco en I+.D. Estamos muy lejos de las inversiones globales. Como ustedes saben, Norteamérica representa el 39%, Europa el 31% y Asia el 26%. Salvo Brasil, ningún país de América Latina destina más del 1% de su Producto Interno Bruto, a diferencia de lo que es el promedio de la OCDE y otros que llegan sobre el 2,5% o el 3%. Más grave aún, y eso hablando hoy día con emprendedores, empresas, el gran problema en nuestros países y en el caso de Chile también, que más del 60, 70, 80% de su inversión la hace el sector público y no la hace el sector privado. Y si no lo hace el sector privado, sencillamente nunca el Estado va a tener los recursos porque siempre hay tareas mucho más urgentes en la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura que no permiten que los Estados se dediquen a eso. La empresa privada tiene que ser un motor en innovación y el desarrollo y eso no está sucediendo en nuestros países. Por lo tanto, para terminar, para los países de América Latina es urgente subirse al carro del emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Pese a que ya se escuchó el pitazo de la partida, aún estamos parados en la estación sin decidirnos a subir arriba del vagón. Necesitamos crear una cultura de la innovación y el emprendimiento a corto prazo para generar nuevas ideas, nuevas empresas y fortalecer las existentes. Especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son el centro del crecimiento económico con equidad en nuestro país. Ningún país del mundo ha dado el salto hacia el progreso y la equidad poniendo sus ahorros en un banco extranjero ni guardándolos debajo del colchón, como se dice en nuestro país. Lo han hecho debatiendo sobre temas relevantes como la calidad de la educación, la carencia de capacidad emprendedora y la falta de innovación. Latinoamérica, nuestro mundo, no puede seguir evitando este debate. Si queremos abrir posibilidades de futuro para nuestros jóvenes y para nuestros niños, centremos la discusión en estos aspectos sustantivos. Y no se nos ha permitido más dilaciones en este tema. Por eso, agradezco esta invitación a participar en este debate. Un debate que muchas veces en nuestros países no se produce. que tiene que haber, y reitero, una influencia del Estado en esta materia. Yo no soy estatista. Todo lo contrario, me acusan en Chile de ser privatizador. Pero jamás en nuestro país vamos a alcanzar los niveles de grado de desarrollo si no tenemos un Estado regulador y un Estado que invierte en estos puntos centrales. Por eso, nos invitamos, especialmente, a las empresas españolas que sigan invirtiendo en Chile. Hoy día están en las telecomunicaciones, en la infraestructura, en todas las oportunidades que les hemos dado. Pero ahora queremos que vayan a invertir en esto, en conocimiento, innovación, desarrollo. Eso es lo que necesitamos y a eso los invitamos. Muchas gracias por esta oportunidad. Aplausos.... Gracias. Aplausos... Aplausos... Aplausos. Gracias.